Hola mis cocoros en alma, soy Zeblade y estaremos escuchando la canción de Ado Umi Naoji, que es la tercera canción que salió en YouTube de esta chica Al menos la canción es completa, está producida por Maretu, aclaro que soy fan de Maretu La canción Umi Naoji se escribe así, vale, Umi Naoji en japonés Pero claro, vos lo ponéis y dice restauración del mar y es como WTF Resulta que se escribe así, renacimiento, me costó encontrar esto, eh Cómo se escribe en japonés realmente Porque acá es como una versión como medio infantil de escribirlo Esta es como la versión real, la posta Porque es como un juego de palabras al final Y es como, uff, renacimiento No sé si hay algún juego de palabras extra porque por ejemplo Umi Naoji también significa mujer Naoji solo significa corrección Mi Naoji no me acuerdo qué significaba, es que hay muchas cosas, hay muchas cosas Entonces Maretu es medio rebuscado a veces, yo lo conozco, soy bastante fan Pero en cuestión se llama renacimiento la canción Renacimiento, pero refiriéndose específicamente a nacimiento, no a historia, ¿no? Obviamente no es historia Vamos a estar viéndolo por Yuron, Yuki y Kurome no fansub Pero escuchándolo con la canción de Ado, con la versión de Ado Porque es la que estamos en este momento escuchando, obviamente Me la puse muy rebuscado Vamos a escucharla Ok, va a tener los intítulos De Yuki y Kurome Que son como los dioses ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!